Hemos regresado para hacer nuestro arte. En esta ocasión tenemos dos artes del tema de los estanques, de cómo es la vida en un estanque. Si tú te acuerdas de este dibujito, en el estanque hay muchos animalitos, ¿verdad? El estanque es un lugar donde hay agua y en él viven muchos animalitos distintos y también vegetación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un estanque. Vamos a hacer tu propio estanque. Vamos a necesitar un plato de cartón, vamos a necesitar papel verde y unos animalitos que te los vamos a enviar nosotros y tú los puedes recortar, ¿ok? Y también pintura azul. Listo, vamos a partir. Primero, con la pintura vamos a poner un poquito en nuestro plato y lo esparces. Que todo te quede azul como el agua del estanque, ¿ok? Recuerda, si no tienes pintura, tenemos siempre el crayón o cualquier otro lápiz que sea azul, ¿ok? Para que tú lo puedes colorear. Listo. Vamos a ponerlo así, rapidito, para poder avanzar más rápido. Pintamos todo azul, ¿ok? Este va a ser el agua del estanque. Luego, con estos pedacitos de papel verde, los vamos a pegar en la orilla, en toda la orilla del plato. Porque este papel va a ser nuestro pasto. El pasto que tiene el estanque alrededor, ¿ok? Y lo que tienes que hacer tú es pegarlo todo alrededor de tu platito. ¿Listo? Lo pegas todo, 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 ¿ok? Yo no lo voy a hacer todo porque nos vamos a demorar mucho. Luego, vas a tener una serie de animalitos que viven en el estanque. Como un caracol, libélula, un pato, una tortuga, un nenúfar. Esta es una planta que sale mucho, se ven muchos, en los estanques. Es muy común ver esa plantita en los estanques. Peces. Vamos a ponerle también un castor, porque los castores también están en los estanques. Y una ranita. Entonces, cuando ya esté seco tu plato, ya está todo seco, azul, y todo el pasto aquí, lo que tú vas a hacer es colorear tus animalitos. Por ejemplo, el patito lo vamos a colorear amarillo. Un patito amarillo. Puedes pintarle su pico. Ahí. ¿Ok? También puedes colorear los peces. Puedes colorear los pececitos que van a ir en tu estanque. Puedes ponerle los colores que tú quieras. Voy a ponerle un azulito aquí. Listo. Y así coloreas todos tus animalitos. La ranita, que también puede ser verde. Colorea tu ranita. Y bueno, tú los coloreas todos. Y una vez que esté coloreado y ya está seco, porque esto se va a secar mientras tú coloreas, vas a pegar tus animalitos en el estanque. Vamos a poner un patito, una ranita. La vamos a poner en la orillita donde está el pasto. Un caracolito. Donde está el pastito, donde crece el pastito. Vamos a pegar una libélula. Las libélulas casi siempre andan volando, ¿verdad? Las voy a pegar aquí arribita. Para que vea el efecto que ella está volando. Vamos a pegar también esta plantita, nenúfar. Y así lo vas llenando con todos tus animalitos. El castor, la tortuguita y los peces, que son muy importantes también. ¿Ok? Ese es el primer arte que vas a hacer tú. Es el estanque. Se llama el estanque. Espero que lo disfrutes. Adiós. Adiós.